Y el Señor dice, congréguense, peyagrupa, dicen oraní, agrúpense, más todavía cuando vean que aquel tiempo se acerca. El hecho es que tenemos que congregarnos, tener comunión con otros creyentes para adorar, orar y conocer más de Cristo. Dios honra la humildad, no la pobreza. Hay pobres porque no lo dice. Por siempre te alabaré, por siempre te alabaré.